Oremos, mi buen Jesús, te doy gracias en este nuevo día que me permites por todo lo que haces por mí, por las personas que traes a mi vida, por tantas bendiciones que me has prodigado, por esa naturaleza preciosa que me permites contemplar. Gracias, amado Señor, por las oportunidades, por los problemas. Gracias, Señor, por el amor, por la misericordia. Gracias, Señor, por la familia. Bendito seas, amado Señor, bendito, alabado y adorado seas. Señor mío, te pido que me enseñes a abrazar la fe cuando tenga alguna dificultad, cuando parezca que ya nada tiene sentido o que se ha perdido cualquier solución, cuando todo se torne en contra mía o cuando sienta que ya se acabó todo. Llena mi mente y mi corazón, Señor, de la alegría, del gozo que hoy me trae, el saberme amado por ti. Gracias, amado Señor, por todo lo que me permites realizar en tu nombre y para tu gloria. Te pido que coloques en mi corazón, en mi mente, mucha sabiduría para tomar las mejores decisiones, mucha paciencia para poder superar las dificultades, mucho amor para poder amar como tú quieres a todos mis hermanos, no solo mis seres queridos, sino a todos mis hermanos, mi prójimo. Ayúdame, Señor, a ser generoso y benevolente, a aceptarlo todo con amor y con paz, porque todo viene de ti, porque si acepto todo con amor, estaré tratando de hacer lo que tu divina voluntad quiere que yo haga. Te amo, Señor, te adoro, te doy gritar gracias por este nuevo día. Amén.